Música Sábado de la semana 32 del tiempo ordinario Del Evangelio según San Lucas capítulo 18 versículo del 1 al 8 En aquel tiempo para enseñar a sus discípulos la necesidad de orar siempre y sin desfallecer Jesús les propuso esta parábola En cierta ciudad había un juez que no temía a Dios ni respetaba a los hombres Vivía en aquella misma ciudad una viuda que acudía a él con frecuencia para decirle Hazme justicia contra mi adversario Por mucho tiempo el juez no le hizo caso Pero después se dijo Aunque no temo a Dios ni respeto a los hombres Sin embargo por la insistencia de esta viuda Voy a hacerle justicia para que no me siga molestando Dicho esto Jesús comentó Si así pensaba el juez injusto ¿Creen acaso que Dios no hará justicia a sus elegidos Que claman a él día y noche y que los hará esperar? Yo les digo que les hará justicia sin tardar Pero cuando venga el Hijo del Hombre ¿Creen que encontrará fe sobre la tierra? Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Lucas es el que más veces describe Jesús orando Y más nos transmite su enseñanza sobre cómo debemos orar Hoy lo hace con la parábola de la viuda insistente La viuda es el símbolo de las masas de empobrecidos Que con el correr del tiempo y golpeados por una sociedad injusta Se han llegado a convencer de que su causa no será atendida La propuesta de Jesús es que el empobrecido Como en el caso de la viuda Se convenza de lo contrario Es decir Que llegue a sentir y asumir que el primer interesado en su causa Es Dios mismo Y que en el respaldo de ese Dios Que se revela contra la injusticia y la opresión La masa de empobrecidos tiene que comenzar Y perseverar en la lucha por la justicia Incluso teniendo en cuenta que hay jueces Y sistemas inícuos Que con toda seguridad No solo no defenderán su causa Sino que la diltarán de subversión Rebelión, terrorismo y peligro Para la nación y para la estabilidad social Jesús pues enseña que es necesario Llorar con insistencia Y asegura que con la oración constante Se obtiene de Dios lo que se pide Esta parábola del juez Que no teme a Dios ni a la gente Se refiere en particular A la oración de los que piden justicia Y como la viuda de esta parábola Pareciera que no obtiene respuesta Jesús afirma que si aquel juez injusto Le hace justicia a la viuda Debido a la insistencia Con mayor razón el Padre Celestial Escuchará los ruegos de los discípulos Y les hará justicia cuanto antes Pero que tiene que ser perseverante la oración Y para perseverar en ella es necesario tener fe Fe, humildad, confianza y perseverancia y tenacidad Son la clave que nos abre la posibilidad De un diálogo sincero con Dios Y con los hermanos Dios escucha el clamor de los marginados De los oprimidos De los justos Si nosotros clamamos en estas condiciones Hemos de tener la certeza de ser escuchados Pero cuando venga el Hijo del Hombre Encontrará esta fe en la tierra Pregunta Jesús Hoy en varios ámbitos de la sociedad Se ha sacado a Dios Con el pretexto de la libertad y la pluralidad Lo hemos sacado de las escuelas De la política, de la economía De los medios de comunicación Hasta de nuestras propias casas Dios siempre nos escucha Y no solo esto Sino que nos da mucho más de lo que merecemos Y necesitamos Hagamos lo que esté de nuestra parte Para que cuando venga Jesús Nos encontremos en oración Que el Señor los bendiga La bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Que los acompañe siempre Que el Señor los bendiga Si te gustó este video Y desea seguir recibiendo el Evangelio Misa en vivo Oraciones Y muchas reflexiones más Ayúdanos a seguir creciendo Suscríbete a este canal de YouTube Activa la campana de notificaciones Deja tu comentario Dale me gusta Y compártelo con todos tus seres queridos Que el Señor te bendiga A ti Y a toda tu familia Bendiciones